El día del mundo de los cielos y las callas no titulares En la parte de Juan Juan, mi país está muy presente Pero es el todo que existe, a cualquier vecina Y maldoreño, que no está en lo pequeño Que no está en su cuerpo, se vende en su volar Que no va en el maldoreño, que no está en lo pequeño Que no está en lo pequeño, se vende en su volar Cuesta, cuesta, cuesta Hermano, soy boboleño, viva tu sonido a tu La ley que es un lindo santo, que mi alma no te va Y se me unido, me lo gusta, te aporto en la humanidad ¿Cómo dice? Hermano, soy boboleño, viva tu sonido a 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 Y te ayudo con las manitas arriba, arriba con las manitas, diciendo, ¿y cómo dice? ¡Que viva el ser! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! Miren, el Chalito ya está vacunado, no le tengo miedo, ya no muertes, ¿verdad? Morrió varias veces, pero ya está bien, desparasitado totalmente. Dicen que nosotros, andando así hace poquito, ustedes tienen que andar bailarinas a la paz, para que se vean bien. Entonces nosotros no necesitamos andar bailarinas porque queremos vernos mal, queremos vernos así como somos. La realidad, ¿verdad? Yo soy perfecto. Yo soy perfecto y a cada quien le da sus virtudes. Hay mujeres que les han dado belleza, a mí no les ha dado belleza, pero les ha regalado un poquito de voz. El Chele, el deforme, no tiene bonita voz. Así que queremos la escuchar con una canción al ritmo de banda. Lucita Chele, por favor. Yo te pente tu cena. ¿Pedigrín de carne o de pollo? ¿Puedo? Uy, sí, Chele. Hasta bonito lo voy a dejar. Esta señora, después de que lo sube le cae un arca, chimbazo... Bueno, pues... ¿Por qué sabe?